Es cuarto domingo del tiempo ordinario, 28 de enero del año del Señor 2024. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor El Evangelio de Dios es la continuación del Evangelio que escuchábamos hace ocho días, cuando Jesús inicia a predicar el reino de Dios después de que Juan Bautista es puesto en la cárcel. Dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Después Jesús escoge a dos padres de hermanos, junto al lago de Galilea. Primero a Simón y a su hermano Andrés, después a Santiago y Juan. Dice, sí, creenme, los haré pescadores y hombres. Ahora sigue, Jesús está en Cafarnaún. Es la ciudad donde Jesús va a ser la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de su predicación, de sus milagros, de expulsar a los demonios. Cafarnaún es una ciudad más importante que Nazaret. Es en una región llamada Galilea, del norte de Israel. De hecho, en las escrituras no aparece el nombre de Nazaret en el Antiguo Testamento, solamente en los evangelios. Jesús baja de Nazaret, que era un pequeño pueblito en las montañas, una aldea, un rancho, y baja a Cafarnaún, que era un pequeño puerto, y también era el lugar de camino de una carretera que iba de Damasco hacia Jerusalén. Entonces había más negocio, más vida. Y ahí es donde va Jesús, va a ser su ciudad. Y de hecho, ahí en Cafarnaún, en las ruinas, está lo que sería la casa de Simón Pedro, está la sinagoga, está el lago. Ahora bien, Jesús va a la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, los sábados. La palabra sinagoga equivale a la palabra iglesia, que es convocación, reunión. Ahora, si Jesús iba a la sinagoga todos los sábados, nosotros cristianos tenemos que ir a la iglesia todos los domingos. Ahora, dos cosas. Primero, Jesús se pone a enseñar. El Evangelio no nos dice lo que Jesús enseña, pero la gente se queda admirada porque Jesús habla, enseña con autoridad. Es decir, la ciencia de Jesús no depende de lo que los demás, los otros maestros, los otros rabinos dijeran, sino de él mismo, de su propia experiencia de intimidad con el Señor. Él es, al final de cuentas, él es el que puede enseñarnos, porque él es la palabra eterna del Padre. Entonces, a través del Evangelio de Marcos, escucharemos enseñar con autoridad. Es solamente hacia el capítulo 4, que es cuando Jesús habla de las parábolas del reino de Dios, cuando sabemos lo que está enseñando. Jesús enseñaría de esta manera, el reino de Dios está cerca, el reinado de Dios. Tiene la autoridad, repito. Ahora, la gente como queda asombrada, estupefacta, con la boca abierta, porque ese sí sabe lo que enseña. Hay un segundo momento, en la cenagoga, donde está este hombre perseguido por un demonio. Los demonios saben quién es Jesús. Bien curioso. Los amigos de Jesús, los que ven, no saben exactamente. Están medios confundidos. Sin embargo, los enemigos de Jesús no están tan confundidos. Y entre esos enemigos de Jesús es el demonio. Los demonios saben quién es Jesús. Le llaman Jesús de Nazaret. Eres el santo de Dios y saben que ha venido a acabar con ellos, con el demonio. Ahora, no piensen en el demonio como aquel que tiene los cuernos, que tiene un trinche color de rojo. No. El demonio es la presencia del mal entre nosotros, al final de cuentas. Es esa presencia que nos destruye. Y en el tiempo de Jesús todas las enfermedades serán vistas como posesión diabólica, el mal que entra en nuestra vida. Ahora, el mal, ¿cómo entra en nuestra vida? El demonio, ¿cómo entra en nuestra vida? Y entra con nuestra vida, al final de cuentas, poniéndonos, creando duda entre nosotros. Es decir, no confiando en el Señor. El diablo es el enemigo. ¿Y qué hace? Mete duda, mete la cizaña para que no creamos en Dios, para que dudemos de su presencia entre nosotros, para que dudemos de su amor, de su lealtad, al final de cuentas. ¿No? A que no tengamos confianza en el Señor, de que Dios no nos cuida. Si ponemos a leer el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando Eva y Adán pecan, ¿qué hace? El diablo mete la cizaña. Si comes ese fruto, serás como. Dios sabe que si comes, serás como Dios. ¿No? No confíes en Él. Y el mal entra en nuestra vida cuando no confiamos en Dios. Cuando pensamos que Dios no nos va a salvar, que Dios nos castiga, que Dios no nos cuida. Y por eso muchas veces la gente prefiere ir con los curanderos, con los que tienen las cartas, con los que hacen amarres, desamarres y tantas tonterías para poder nosotros controlar nuestra vida. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Y hay que tener tanto amor de ese mundo que nos da su propio Hijo. Es la confianza. Ahora, cuando no tenemos confianza en el Señor, el mal se apodera de nosotros. Y pudiéramos pensar cuántos demonios tenemos en nuestra vida. Pues el demonio del dinero, el demonio del poder, el demonio del placer, el demonio del orgullo, el demonio de la envidia, el demonio de los celos, todos esos que nos hacen confiar en el Señor. Y si confiáramos en Dios, si hubiéramos que dependemos completamente de Él, por eso hay que pedirle al Señor que aleje esos demonios de con nosotros. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús también fue tentado por el chamuco. Las tres tentaciones que leemos en Simón Pedro, capítulo 8 de San Marcos, también tienta a Jesús. Dice, Señor, no pienses así. Y la tentación va a ser parte de nuestra vida, va a estar ahí presente. Pero el Señor siempre nos cuida. Ahora, ¿qué hace Jesús? Ante el demonio que grita, ¿no? Es un gritar, como que el demonio puede controlar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús cállate y sal de Él. Creo que necesitaríamos reflexionar esas dos palabras, cállate, es decir, guarda silencio. Y nosotros no somos capaces de escuchar a Jesús. De hecho, ojalá que escuches hoy su voz, dice el Salmo 95, el Salmo responsable de hoy. Ojalá que escuches hoy su voz. Hay tantos ruidos, el ruido del celular, el ruido de la televisión, el ruido de tantas cosas y también los ruidos internos. Y necesitamos escuchar, cállate, escucha esta semana al Señor, escúchalo, al final de cuentas, escúchalo. El capítulo 6 está en el libro del Toronón, y dice, escucha a Israel al Señor tu Dios. Entonces, necesitaremos poner, tener orejas, oídos de discípulos, ¿no? Y escuchando al Señor, vamos a empezar a confiar en Él y que salga, ¿no? Y que no solamente sal, sal, ¿no? Y el demonio sale. Ahora, la gente, ¿cómo queda? admirada, no es tupefacta. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Es confiar en el Señor siempre, siempre, siempre en Él. No tengas miedo, el Señor te cuida, si no te protege. Hoy es domingo, entonces, aquí la misa, sin falta, ¿eh? Y pon mucha atención en el Evangelio cuando lo estén leyendo, mucha atención en la familia del Padre, en la misa que vas a ir, donde quiera que estés. Por favor, comparte este video. Estoy insistiendo que hagamos un grande tsunami, una grande onda de escuchar la palabra de Dios. Te enamoramos de esa palabra, ¿no? Cállate todos esos sonidos y escucha al Señor tu Dios. Ojalá que lo escuches, ojalá que compartas este video con todos tus contactos, tengamos una grande cadena, una grande onda, un grande tsunami para encontrarnos con el Señor y escuchar con buenos discípulos y saberlo obedecer. Dios te bendiga, te muestra en su rostro, te dé su paz y a misa hoy domingo. Recuérdate, es el Día del Señor. Dios te bendiga.